Pequeños Héroes Pequeños Héroes Dice la Biblia Que Pedro estaba en su barca Y cuando no pudo pescar Es cuando Jesús lo llama Jesús le dijo Deja tus redes atrás Porque ahora Pescador de hombres serios En una noche se levantó Una tormenta que a todos asustó Pero a lo lejos Pedro vio Al maestro que enseguida lo llamó Pedro le dijo Déjame sobre el mar andar Y Jesús le respondió Solo a mí tú debes mirar Jesús te llama Cambia tu nombre Pero tú eres Jesús te llamó Cambia tu nombre Pero tú eres Espíritu Dios Te damos gracias Por el día de hoy Porque nos protegiste Señor Te amamos Por favor Te pedimos Que nos proteja Y que Y que Todas las personas Que estén enfermas Por favor Sánalas Te damos gracias Señor Porque La conexión Contigo Es solo orando Te damos Gracias Amén Y a mí Chao Chao Hola Probeita Excelente noche Es una noche maravillosa Claro Porque tenemos la compañía Del Espíritu Santo Y la presencia De papito Dios Cada una A nuestra casa De manera Que aprovechemos Esa compañía maravillosa Y pidamos Que llenen Nuestros corazones Con la enseñanza Que viene Para nosotros Esta gran noche Esa Amiguita Probeita Hoy dibujemos Sonrisas En nuestro Rotro Pregúntate ¿Cuánto hace Que no sonríes? ¿Cuánto hace Que no disfrutas? ¿Por qué A los otros Los dios Se los está Olvidando Reír? Estamos Reemplazando La risa Por el estrés Y la pataleta Amiguito Se nos Está obviando Reír Y nuestras Facciones Se están Poniendo Muy serias La risa Tiene beneficios A nivel físico Y psicológico Por ejemplo A nivel físico Nos mantiene En forma Ya que Trabajamos Nuestra musculatura Que casi No usamos Y Utilizamos Mejor Nuestro Organismo Puesto Que entre Carcajadas Cogemos El doble Del aire Quedamos Con una Respiración Normal Y también Cuando reímos Nuestro cuerpo Genera Más Anticuerpos Por lo Tanto Fortalecemos Nuestro Sistema Inmunológico Miren Amiguito Ministros Lo bueno Que reír De manera Que Let Hola, soy Jero y soy Promesitas. Cuando estamos tensos y estresados vienen los dolores de cabeza. Se nos baja la energía y tampoco podemos dormir bien. Uno de los mayores liberadores de estrés que Papito Dios nos ha dado es la risa. La risa nos hace sentir mejor y libera sanidad de nuestros sistemas. La risa nos restaura y rejuvenece, es como una medicina. Así es. ¿Cuánto hace que no sonríes? Quizás tu risa esté oxidada. Haz la prueba y ríe con más frecuencia. No ríes una vez por mes, una vez por año, ni una vez por semana. Ríe todos los días y verás que la energía te sube mucho. La risa marca la diferencia en la calidad de vida. Debemos tener un equilibrio. Solo trabajo y nada de diversión no es sano. La ciencia médica está descubriendo los beneficios de la risa. Algunos hospitales tienden ahorrar carritos de humor que llevan a las habitaciones. Uy, eso es súper. De manera que ríete como un niño. Y eso ya es terapia. Ver a los niños jugar y reír produce sanidad. Los niños nos reímos más de 200 veces por día. Y los adultos nos reían 14 a 17 veces al día. La diferencia es artismo. Sí, es bastante grande. Las presiones de la vida, el estrés, las preocupaciones. Todo esto nos está haciendo olvidar que debemos reír. Proverbios 17.22 dice Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo de caído seca los huesos. La alegría es como una buena medicina, pero el desánimo es como una gran enfermedad. De manera que papito Dios nos dio la sonrisa como una excelente medicina. Chao, chao. Chao. Es que reír maravilloso estimula al corazón, los pulmones y los músculos. Activa y reduce nuestra respuesta del estrés, amiguitos. Se sabe que la risa ayuda en la recuperación de los pacientes hasta en un 60%. De ahí que han aparecido doctores sonrisa. De manera que debemos hacer terapias de risoterapia. De manera que debemos traer recuerdos que los hacen felices, amiguitos. Es bueno activar nuestro sentido del humor. La risa es contagiosa. Y si nos rodeamos de personas felices, nos contagiaríamos de risa y de felicidad. ¡Oh! No sabía eso. Pero ¿saben algo? Mejor estar nosotros y estar todos más felices. Y contagiar a los demás de manera que rían mucho todo el mundo. Río con cada vocal. Ja, ja, ja. Je, je, je. Ji, ji, ji. Jo, jo, jo. Ju, ju, ju. Mírate al espejo y sácate la lengua. Y un ojo y comparte un ronadito payaso. Después de una risa intensa. Después de una intensa sesión de risa, nos encontramos realmente bien. Porque al reírnos soltamos muchas sustancias bioquímicas que nos afectan. Cuando combatimos el estrés con un humor, tenemos un sistema inmune más sano. Mucho más sano. La risa alivia la angustia. Relájate. Relaja. Y relájate tú también. Y nos da energía y nos ayuda a ver las cosas de otra manera. La risa aumenta nuestra inteligencia. Porque permite que nuestro cerebro funcione de diferentes maneras. Y mucho mejor, amiguitos. Al reírnos, nos conectamos mejor con las personas. Y las hacemos sentir mejor. Hola, soy Joani y soy Promesitas. Ríete como niño. Los niños reímos mucho. Les sacamos provecho a la risa. Todos tenemos un niño interior al cual debemos alimentar con la risa. Toma tiempo para no solas a reír a los demás, sino para reír tú. Al reírnos y jugar, estamos tomando una maravillosa medicina. La risa también estimula el lado derecho del cerebro, el cual ayuda a la creatividad y a la toma de decisiones. Cada noche, antes de dormir, ve una película divertida o trae a tu mente pensamientos bonitos. Lee la Biblia y aprendete las promesas que papito Dios tiene para tu vida. Eso renovará tu mente. Te sentirás mejor si te ríes con más frecuencia. Podría ser que tu migraña y dolor de espalda desaparezcan. Cuando sonrío, a pesar de todas las situaciones que estoy, Estoy liberando la sanidad que papito Dios puso en mi interior. Chao. Es algo maravilloso saber que cuando reímos estamos teniendo sanidad interior. Es que la risa es el lenguaje con el que nos podemos comunicar con los demás. Así. La risa nos comunica. Claro que sí. Una sonrisa derriba los muros. El buen humor atrae a las personas. Una sonrisa amigable atrae a ti y derriba las barreras sociales. La risa una a la persona, amiguito. ¿Te has preguntado cuántas veces has compartido una sonrisa con un extraño? Puede ser que en ese momento ese extraño necesite de esa sonrisa. Una sonrisa suaviza estos momentos de tensión, amiguito. Una sonrisa rompe el hielo y hace que confiemos más. Que confiemos, ¿no? Ah, qué sonrisa, qué sonrisa, qué sonrisa. Puedo sonreír cuando meto la pata y aprender de ese error. Con una sonrisa también puedo ser amable y demostrar mi amor. Jesús nos llama con una sonrisa cuando dice que está a la puerta y llama. Estoy seguro que Jesús a diario nos espera con una gran sonrisa y quiere que los busquemos para que ríamos con él. Hola, soy Sebas y soy Promesitas. La risa nos une con los demás. El Salmo 126, 2 al 3, dice Lo que Dios ha hecho por nosotros realmente es algo maravilloso y nos llenó de alegría. Cuando estás lleno de risa, todos observan y se contagian de tu alegría. Estás dando honra a Dios cuando vives una vida feliz y llena de gozo y llena de fe. Hay demasiada tristeza en nuestro mundo. Muchos han perdido la alegría y las ganas de vivir. Haz que tu tarea sea llevar gozo donde quiera que vayas. Que tú y tu sonrisa se destaquen entre la multitud. Si tú ríes con ganas, con sinceridad, otros querrán reír y ser felices como tú. Si tú ríes, otros querrán compartir tu felicidad y querrán dejar el estrés, la tristeza, la desesperación y la desesperanza. Ríete con frecuencia. Así también demostrarás que el Espíritu de Dios vive en ti y querrán que les dé el mismo gozo. ¡Chao, chao! Cuando eres alegre, positivo y amigable, atraes el favor de Papito Dios. Cuando eres bendición para otros, Papito Dios trae bendiciones a tu vida. Papito Dios recompensa a quienes reflejan su bondad y hacen que el mundo sea un lugar más agradable. Eso es verdad. Con nuestra sonrisa publicamos la maravilla de Papito Dios, amiguito. Hazle por nosotros. Con mi risa, con mi alegría, doy a saber todo lo que Papito Dios ha hecho en mi vida. ¡Oh! Contagia al mundo con tu risa. Que todos sepan que tienes el gozo de Papito Dios. Si contagias al mundo con tu risa, esto tendrá un efecto positivo y todos sabrán que es Papito Dios el que ha cambiado tu vida. Que todos se enteren del Dios que tenemos. Que todos sepan que el Dios que convierte a nuestro alamento en baile. Es maravilloso que el mundo se entere que es Dios el que ha cambiado mi vida. Y que ya no vivo triste y mal geniado, sino que vivo feliz y demuestro mi sonrisa al mundo. Hola, soy Simón y soy Promesitas. ¿Qué tal si me río de mí mismo? No es normal que la gente se ría de sus propios errores y desaciertos. Cuando nos equivocamos, nos ponemos muy bravos. Decimos cosas negativas y hasta lanzamos cosas. ¿Pero qué tal si en lugar de hacer eso y dañar nuestro día, reímos y aprendemos de nuestros errores? Esa idea de reírnos de nuestros propios errores es buena, porque cuando las cosas se salen de control, dañamos nuestro día. Nos gusta reírnos de las equivocaciones de los demás, pero ¿qué hay de las nuestras? ¿Cuál es tu actitud? Leí una anécdota de alguien que en lugar de ponerse laca en el cabello se puso ambientador. Eso debió de ser muy chistoso. ¿Y cómo lo tomó la persona? Pues al darse cuenta que no le había fijado el cabello, dijo, eso no funciona. Tomó el frasco y se dio cuenta y dijo, no voy a estar bien peinada, pero por lo menos mi cabello huele muy bien. Es bueno que tomes tus propios errores de una forma divertida y en lugar de ponerte bravo, rías mucho y aprendas de ellos. ¡Chao, chao! Eso me da una idea, y es que pongas buen humor en tu casa y que contagies a tus familiares con tu sonrisa. Cuando las familias sonrían juntas, se unen, se ponen de acuerdo y no hay división. Y eso es bueno, porque quita la división y el mal genio y la solución a nuestros problemas fluyen. Las investigaciones han demostrado que cuando las familias rían juntas, tus lazos son más fuertes, amiguito, y eso es verdad. Mantengamos el buen ambiente en nuestro hogar con una sincera sonrisa. Recordemos que la sonrisa es comunicación. Si nadie sonríe en tu casa, hazlo tú. Llénalos de ganar de reír. Llénalos. No cállalos, amiguito, de verdad. Así es. No hay razón para no reír. Y si acaso lo has olvidado, ve al parque, mira cómo juegan los niños, y tú también te divertirás. Mira cómo ríen, y ríen, y ríen sin parar a esos niños. Y contállate de ellos. Así es. Hola, soy Mariana y soy Promesitas, y me encanta la sonrisa. La risa ayuda a tus relaciones. Dale la bienvenida a tu casa. Haz un lugar para ella. Abre las puertas y las ventanas, y deja que ella entre. Hagamos de nuestra vida pozo de gozos. Cuando éramos niños, nos alimentábamos de esos pozos de gozos. Pero al crecer cambiamos, y dejamos que la vida se robara nuestro gozo, y que la risa que llenaba mi corazón se fuera y huyera. Rescata tu risa. Estás a tiempo. De que utilices tu risa para comunicarte. Para expresarte. Para contagiar a los demás de alegría y de ánimo. Cuando ríes, es como si estuvieras limpiando tu vida. Es como si les estuvieras abriendo la puerta a Papito Dios. Para que alegre tu corazón y tu vida. Papito Dios quiere que estés lleno de gozos. Y contagies a los demás de buenas noticias del Evangelio. ¡Chao, chao! ¡Cocena 6! ¿Y qué haces, Tiger? Pues estoy lleno de gozos. Los regalos a mi familia promedita, mis honrisas y mi risa. Atreverte a reír abiertamente, con ganas. Contagia con tu alegría y con tu gozo. Que tu risa sea como una oración. Que llegue al cielo y que hagas reír a Papito Dios. ¡Ja, ja, chao! ¡Puérdese bien! ¡Chao! Hola, soy Mati. Y soy Promesitas. Y Papito Dios me contagia de su gozo. Dale la bienvenida al gozo. Que tu casa sea el reflejo del amor de Papito Dios. Atrévete a reír. Y a ser feliz. Y da... Y da a tus seres queridos. El regalo de tu risa. ¡Chao, chao! ¡Chao! Hola, soy Japón y soy Promesitas. Y me encanta reír. ¡Chao, chao! ¡Ja, ja! Hola, soy Nana. Soy Promesitas. Ustedes saben trabajar. Y también saben reír. ¡Chao, chao! Hola, soy Sara y soy Promesitas. Toma tiempo para reír y jugar. Y tu vida será mejor. Hola, soy Julieta y soy Promesitas. Que nuestra boca se llegue de risas y de canciones. ¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Chao, chao! Hola, soy Gabriela y soy Promesitas. Ríete como un niño y esté feliz. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!